Con 43 minutos, dos vías de acceso a Babaoyo en los ríos están inundadas por el desbordamiento de varios afluentes. En menos de 12 horas, un vehículo particular y un carro recolector de basura perdieron pista y fueron arrastrados hasta las cunetas cubiertas por el agua. Esto ocurrió en la vía Babaoyo-Montalvo, que desde el pasado martes está afectada. Los conductores deben transitar con prudencia para evitar accidentes o desperfectos en los automotores. Aproximadamente a las 5 y 45 de la mañana, un carro perdió pista en la avenida de Guaranda-Montalvo, aveniendo Babaoyo. Y frente a esto estuvieron personal de la CTE también rescatando a la persona que estaba, una mujer que estaba conduciendo este vehículo. Nosotros le pedimos a la ciudadanía, por favor, que tomen las precauciones del caso. Los accesos sur y sureste de la capital fluminense están afectados debido a las riadas que se han formado, producto de las últimas precipitaciones. En la vía Babaoyo-Juján, William Coloma vende la carne en medio del agua. A pesar de la inundación, debe seguir trabajando. No queda más, porque no tengo que trabajar, porque esto vivimos. A quien se le ha complicado el trabajo es a Germán Carrillo. Su vulcanizadora está anegada. Yo tengo 5 años trabajando acá y esto es todos los años. Aquí nadie se preocupa por nosotros, ni por lo que trabajamos, ni por los habitantes de este lugar. Mire, esto es todo. En la parroquia La Unión, la afectación por el desbordamiento del río continúa. Por ello, Gestión de Riesgo Municipal ha designado un posible albergue en caso de que el invierno recrudezca. Son alrededor de 85 familias, según el censo que se hizo el día de hoy, en la hora de la mañana. Son las que se verían afectadas si es que la creciente vuelve a subir o si la creciente que está actualmente no comienza a bajar. Desde Los Ríos informó...